hola a todos en este tutorial les voy a enseñar como hacer airplay a su apotv o cualquier pantalla que tengan con que tengan algo compatible que puedan hacer airplay lo único que tienen que hacer es deslizar su dedo desde la parte de abajo sin donde está su botón redondo el combate simplemente van a deslizarle para arriba hasta que les salga esto dentro de aquí van a ver airdrop y airplay a un lado si ahorita van a ver a imac porque estoy conectado en mi imac y está en mirroring que es la aplicación para ver exactamente lo que está en mi pantalla de mi iphone puedo ver la pantalla aquí en mi imac ahora en cualquiera de la que no te va a funcionar esto entonces que sólo funciona con imac de hecho sólo funciona con cosas que sean compatibles en este caso está en la que tiene un programa el cual me deja hacerlo si es que tienen una por tv por ejemplo que lo estoy enseñando aquí al lado izquierdo este es un apotv se conecta a su televisión y así pueden hacer el play a su televisión para duplicar su pantalla del iphone no necesitan solamente poner la duplicación de aquí sino por ejemplo si quieren poner alguna película y quieren seguir utilizando su iphone de parapetach simplemente le apagan la duplicación y poner la película que quieran desde su iphone de parapetach y para poder verlo en su televisión sólo simplemente si tienen que conectar a su apotv como pueden ver aquí tengo dos apotv tengo un apotv 1 y 1 y 2 y además tengo mi imac con eso funciona no hay ninguna otra forma de hacer el play el que no es compatible con todas las televisiones tienen un smart tv no importa muchísimas smart tvs no son compatibles con airplay van a tener otra capacidad ha dicho muchas martis ahorita vienen con otro tipo de airplay que sólo funciona con youtube pero aún así no es tan bueno les sugiero ver esto del apotv si es que les gustan y les interesa la idea de la duplicación no cuestan muchos hay este y hay la versión más barata que cuesta 80 dólares o menos entonces depende de ustedes bueno eso es todo para este tutorial una vez más para la aplicación ahorita en el ios 9.3.5 simplemente deslizan el dedo para arriba y van a ver estas opciones van a ver el play al lado de su airdrop de ahí simplemente tienen que escoger lo que ustedes quieren el play y ya eso es todo pueden airplay cualquier cosa pueden airplay videojuegos que tienen aquí pueden airplay películas y sonido bueno esto es todo para este tutorial si tienen cualquier pregunta comentario me pueden escribir aquí abajo en mi canal y no se olviden suscribirse y poner like gracias